Creo que si hay algo que no he dicho en demasiado tiempo y creo que a vos te debe pasar exactamente igual es que la puta madre quiero que esta película se estrene ya mismo, ya tenemos el primer avance de Deadpool y Wolverine y ciertamente se ve espectacular, se ve increíble y por lo menos por ahora le tengo confianza a la película y creo que estás notando que a diferencia de mi tono cuando hablo de otras producciones de Marvel, esta vez estoy realmente emocionado señores, extrañaba esta sensación y creo que vos también la extrañabas. Querer saber todo sobre la película, querer que llegue, organizar el tema de las entradas, salir del cine y comerte una buena hamburguesa y hablar de todo lo que se vio, que lindas épocas cuando lo podías hacer después de ver una película de Marvel, todo parece indicar que esta vez, quizás, aunque sea por una película, lo podemos volver a disfrutar. Y ojo que quizás sean dos, recordemos que Mufasa viene este año también y seguramente va a ser un éxito como Deadpool, ambas de Disney y eso significa que posiblemente la casa del ratón tenga un año relativamente decente porque es más que seguro que Deadpool la va a romper en los cines y la del Rey León posiblemente también. ¿A quién no le gusta el Rey León? Recuerdo cuando era niño y en casa teníamos un VHS, la única película que tuve fue el Rey León, la vi hasta el cansancio. Viste que cuando sos chico podés ver la misma película 500 veces sin problemas, eso fue hasta que nos robaron el VHS, así que F en los comentarios por ese VHS legendario. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre, acompaño a Dejoli. Hola, ¿qué tal? Bueno señores, dejando de lado mis comentarios estúpidos, tenemos trailer, ¡habemos trailer! Y se ve simplemente genial, Deadpool siendo Deadpool con su humor clásico, dándole un pequeño palo a Disney, comentando que es el Mesías, el Jesús de Marvel, eso me mató, simplemente me mató. Que viene a reparar su universo cinematográfico, dicho literalmente, me encanta, todo parece indicar que en esencia tiene justamente todo lo que nos gusta de las primeras dos películas, más la primera que la segunda, pero bueno, se entiende. Lo único que no me gusta demasiado es que incluyan a la TVA, entiendo por qué está, algo que incluso afirma muchos de los rumores que corrían desde hace tiempo, entiendo que está bastante incluida en la película, porque bueno, de alguna forma tienen que hacer que Deadpool esté en el universo de Marvel. Veamos, hay algunos pequeños huevos de pascua a simple vista, como un guiño a la era de Ultron, Infinite War y todo ese tipo de cosas, y parece que a la gente le está gustando y razón no le falta. Yo estoy demasiado emocionado, el trailer oficial tiene ahora mismo 756 mil likes frente a un poco más de 5 mil dislikes, así que podemos decir que esta película está siendo muy bien recibida y por lo que podemos ver hasta ahora, razón no le falta. Entonces, volver a ver a Deadpool y sobre todas las cosas a Wolverine, otra vez con clasificación R, haciendo mierda todo como corresponde, sin ninguna clase de censura, eso es algo que simplemente vale totalmente la pena. Sin embargo, creo que esta película va a ser, por decir de alguna manera, el Guardian 3 de 2024, va a ser una excepción a la regla. No creo que Disney se acomode de acuerdo a los resultados de esta película. Es más, tengo ese presentimiento, y ojalá esté equivocada, que quizás en un futuro hasta usen al mismo Deadpool como el Cebo para intentar atraer a la gente a algo más, de la misma manera que lo hicieron con Doctor Strange, por ejemplo. Pero bueno, por ahora tengo esperanzas con lo que vimos, y eso nos emociona demasiado, y hacía mucho tiempo que no nos sentíamos de esta manera. Estábamos esperando bastante la película del mercenario. Ahora, cuando esta película la rompe en taquilla, me gustaría ver a todos esos medios progres que se pasaron años afirmando que hay fatiga de superhéroes, a ver qué es lo que dicen. Pero en el caso realmente extremo, de que la película falle, de que se estrella en taquilla, cosa que dudo seriamente, entonces ahí puede ser que comience a comprar ese relato, pero puede ser, ojo ahí. Aunque seguiría insistiendo que en dicho caso sería la falta de confianza de los fans por estar expuestos tanto tiempo a películas de mierda antes de una fatiga de superhéroes en sí. Pero bueno, creo que en este caso, esta película realmente va a ser un éxito, pero ¿vos qué opinas? Déjamelo en la caja de comentarios que como siempre es muy bien recibido, regalanos un me gusta que nos ayuda un montón, y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos, chau chau.